¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Gonzalo Fernández y aquí estamos nuevamente con un nuevo tutorial. Después de tanto tiempo, la verdad que no he podido hacerme el tiempo para poder generar nuevos tutoriales y poder seguir ampliando estos videos que tenemos acá en el canal de YouTube y con todos los seguidores que se han ido sumando, los suscriptores. La verdad que muchísimas gracias por todos los mensajes, por todos los mails, inclusive hasta por teléfono. Algunos se han podido comunicar conmigo. La verdad que no he podido subir por una cuestión que yo trabajo con el tema de la pandemia y he estado bastante ocupado trabajando. Luego tuve algunos altercados automovilísticos por los cuales no pude tampoco continuar. Y bueno, voy a tratar de empezar a retomar estos tutoriales que la verdad que quiero agradecer nuevamente el apoyo de todos. Me pone muy contento que mucha gente ha aprendido a tocar la guitarra de a poco. Así que bueno, nada, sin más que agradecer y ya poder comenzar, vamos a hacer el tutorial de una samba, una samba muy pedida que me la han solicitado. Se llama Mujer, Niña y Amiga o Mujer y Amiga como algunos también le suelen decir. Así que sin más preámbulos vamos para allá. Bueno, la samba la vamos a arrancar. La primera estrofa vamos a hacer como para darle una variante y no hacer todo lo mismo. A mí siempre me gusta que las cosas vayan siendo nuevas y no sean tan monótonas. Entonces el arreglo, la forma en que la vamos a tocar, la primera estrofa la vamos a hacer todo arpegiado y el ritmo de samba vamos a arrancar recién en la segunda estrofa. Para los que no saben este ritmo yo les voy a dejar un link como tocar el ritmo de samba, que siempre lo saben pedir. Yo arriba voy a dejar en la pantalla el link para aprender a tocar el ritmo de samba. Así que bueno, la primera estrofa arrancaría en Mi menor y vamos a arrancar desde la cuarta, la cuarta cuerda, vamos a tocar la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Sería Cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera y cuarta. Con un poquito más de velocidad. Ese sería el ritmo que vamos a hacer. Después van a ir cambiando los acordes, pero la seguidilla de ritmo canción sería esa. Vamos a arrancar entonces, Mi menor. Do Y ahí pasamos a tocar la tónica que es la quinta. La tercera, la segunda y la primera siguen estando igual. Sería así. Déjame soñar contigo en esta noche Si siete. Vamos de nuevo. Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender Se repite. Y ahí pasamos a la menor séptima. Quiero yo encender luceros en el cielo ¿Sí? Vamos de nuevo entonces. Vamos de nuevo. Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Pasamos a re Para grabar tu nombre en cada estrella ¿Sí? ¿Sí? Vamos de nuevo. Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Ahí pasamos a sol sostenido mayor Para gritar Es un solo toque nomás el fa sostenido y de ahí vamos a la menor séptima Para gritar Y ahí cerramos en si siete Lo mucho que te quiero ¿Sí? Vamos del re Para gritar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Y ahí termina la primera estrofa ¿Sí? Vamos a hacerla completa. Una sola pasada Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Y ahí termina la primera estrofa La segunda estrofa son los mismos acordes La diferencia que es con ritmo ya Entonces podemos hacer Pasamos directamente a la segunda estrofa Cuando llegue el día yarte aquí a mi lado Ahí podemos hacer un corte Cuando llegue el día yarte Tocamos tónica Do Luego Si Tocamos la tónica que es la quinta también Y volvemos a arrancar con el ritmo ¿Sí? Sería Cuando llegue el día yarte aquí a mi lado Déjame soñar Lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Bien, y esa sería la primera y la segunda estrofa Ahora vamos a pasar al estribillo Perfecto, ahora vamos con el estribillo Sería Empieza Cerramos Y viene ahora Cerramos la segunda estrofa Y ahora viene el estribillo con La menor sostenida Dulce paloma de mi alma ¿Sí? Sería Dulce paloma de... El re es un pase nomás Es un toque y sigue el ritmo con el sol Lo mismo que hacíamos en las estrofas Hacemos La menor séptima Si siete Mi menor ¿Sí? Vamos entonces al estribillo Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Ahí vamos con mi Mayor séptima Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre Solo mía La menor Séptima Mía por siempre Solo mía Mi menor Mujer, niña y amiga Sería Mía por siempre Solo mía Mujer, niña y amigo Vamos al estribillo completo Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Bien, y ahí termina la canción Les agradezco muchísimo Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Para todos aquellos Que todavía no se han suscripto Y bueno Si quieren dar un like También Y cualquier duda o consulta Que me quieren hacer En los comentarios Ahí voy a estar seguramente Respondiendo cualquier inquietud Desde ya Muchas gracias Y hasta pronto ¿Te pasa muchas veces que decís Me gustaría haber aprendido a tocar la guitarra? ¿Sos de las personas que tenés guardada la guitarra hace años? ¿Tenés ganas de aprender a tocar la guitarra con un método simple y sencillo? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, este curso es para vos Todos los que quieren aprovechar esta promoción van a tener un 45% de descuento en el costo total del curso Vas a aprender desde cero Vas a mejorar tu técnica Y vas a aprender los mejores secretos de la guitarra ¿Cuáles son los beneficios que vas a tener al adquirir este curso? Bueno, en primer lugar Todos los videos ya están grabados en la plataforma Listos para que vos los veas Las veces que quieras y en donde quieras El curso está pensado en 10 módulos y 56 videos De manera que vos puedas ir aprendiendo paso a paso Con la parte teórica y con la parte práctica Lo único que necesitas es tener tu guitarra y muchas ganas de aprender Quiero decirte también que el acceso a la plataforma es por tiempo ilimitado y sin tiempo de caducidad No vas a tener que pagar ningún costo mensual de ningún tipo Ya son más de 200 alumnos los que han adquirido este curso Y están dando ya sus primeros pasos Y si te parece poco te traigo 5 bonos exclusivos para que también puedas aprovechar Bono número 1, módulo de canto Vas a poder encontrar y conocer cuál es tu registro vocal De manera que puedas sacar todas las canciones en la tonalidad que más cómoda le quede a tu voz Bono número 2, acceso exclusivo en una cuenta de Telegram En donde podemos compartir información Y también podés hacer consulta en donde yo también les voy a estar ahí Respondiendo todas las inquietudes Bono 3, sos de rendirte fácil Quedate tranquilo que te voy a dejar muchos tips Y te voy a hacer un acompañamiento, un coaching motivacional para que no abandones Bono 4, arreglos y repiqueteos Todos los secretos para poder aprender a tocar la guitarra con ese plus de diferenciación Bono 5, aprende a sacar tus propias canciones Te voy a enseñar cómo vas a poder aprender sin tener que depender de nadie Ni de un tutorial, ni de un profesor Todo este curso completo, más los bonos exclusivos y con el 45% de descuento Abajo de este video te voy a dejar el link de acceso a mi página web En donde ahí está mi curso disponible Está toda la información, todas las dudas que vos tengas Ahí las podés consultar Dale, sumate a esta comunidad de guitarreros y cantores En donde no solo vas a poder aprender a tocar la guitarra Sino que lo vas a hacer a través de un método simple, sencillo y también divertido Además va a tener 7 días de garantía y 100% de satisfacción total Dale, sumate hoy y obtenés acceso al curso online de Guitarra Fácil Con todos los bonos exclusivos y el 45% de descuento Chao, nos vemos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!